Matiz Como tú no hay otro igual Y que nadie a ti te gana Cuando te pone a bailar Yo sé que tú bailas bien Como tú no hay otro igual Y que nadie a ti te gana Cuando te pone a bailar Como baila La morena Como goza La morena 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 Cuando la morena baila Nadie más quiere bailar Porque pa' ganarle a ella hay que mandarla a fabricar Cuando la morena baila nadie más quiere bailar Porque pa' ganarle a ella hay que mandarla a fabricar Como bailar la morena, como gozar Morena ven, ven donde a mí Morena, ven, ven donde a mí Morena, ven, ven donde a mí Morena, ven, ven donde a mí Ye, ye, ye Oye bien lo que tengo para ti Matiz, Matiz Con cariño para ti Matiz Ven, Morena, a ti te quiero Ven, Morena, ven a bailar Ven, Morena, baila morena Ven, Morena, como tú no hay trival Ven, Morena, por ti me muero Ven, Morena, eres mi vida Ven, Morena, eres mi cielo Ven, Morena, sin cariño me muero Ven, Morena, a ti te quiero Ven, Morena, ven a bailar Ven, Morena, baila morena Ven, Morena, como tú no hay trival Ven, Morena, por ti me muero Ven, Morena, eres mi vida Ven, Morena, eres mi cielo Ven, Morena, sin cariño me muero Y ye, ye Oye bien lo que tengo para ti Matiz, Matiz ¿Y sabe quién es? Matiz Dos maya me muero ¡Gracias!